hola qué tal nuevamente bienvenidos de esta manera es como se veía el dominio web de los temerarios entre el año 2006 aproximadamente y 2010 así es como se veía la página web los temerarios punto net a principios de 2010 se bajó la página y se cargó con nuevo contenido se actualizó y de esta manera es como se veía aproximadamente entre el año 2010 y 2016 los desarrolladores de este tipo de contenido web son los que realizan estas modificaciones a petición de la agrupación a la que se le actualiza el contenido en este caso los temerarios de esta forma es como se veía aproximadamente en esos años es importante aclarar y mencionar que tú puedes seguir viendo a los temerarios en diferentes redes sociales y en plataformas como en facebook instagram en twitter ellos siguen colocando contenido como lo habían venido realizando habitualmente es muy importante mencionar también acerca de que en las plataformas en las redes sociales y en las páginas oficiales de los temerarios como en la página oficial de los temerarios en twitter y en la página oficial de adolfo ángel también ahí en twitter el acceso directo los temerarios punto net no ha sido eliminado esto se debe a que como les habíamos mencionado la página se encuentra en actualización para que tú que sigues a los temerarios puedas ver nuevo contenido si tú actualmente ingresas a los temerarios punto net a través de internet y te sigue apareciendo esta pantalla es debido a que efectivamente se está modificando se está actualizando para que tú puedas ver nuevo contenido de los temerarios porque además ellos están próximos a regresar a los escenarios así es como se ve actualmente la página de los temerarios punto net y próximamente se verá actualizada y ojo no se dejen engañar suscríbete y activa las notificaciones para que veas nuestros próximos vídeos nos vemos en la siguiente cápsula hasta pronto